Así es, cuando quieran, va Oh, que se vieran desde aquí, es hermoso Viro la ciudad, fantasmas en edad, después del abrigo Lluvia y el esmón, dibujan a pincel, tu cuerpo en el balcón No hay luz en el mar, nadie espera un tren, no hay coches en el boulevard Aquí vuelvo a escuchar, ruido de las estrellas, cayendo sobre el santiago Buenos Aires, la mañana del baño, le digo que empezó el juego Oh, que se vieran desde aquí, no hay coches en el baño, no hay coches en el baño Solos en América Santiago me encanta mi mano Solos, solos en América Más de la mano, tahu fica en el baño, no hay coches en el baño Albaiale y el ciego De esa经ا como la gripe de las estrellas, cayendo sobre el gire Aguario, parte laxtla con la pila de los bosques que murió, llegó de soñar dio una señal que solo vos y yo podemos descifrar y no sé por qué no hay mensajes en la radio ni el dinero y los en el viento que tengamos ese amor con la carne y el sudor con el corazón Buenos Aires, la Panamá, Nueva York Pregunto quién empezó el juego En la noche el sol marcha a mi país que murió de ir ¿A dónde está, está? Solo y solo en la fe Santiago me canta a mí, vamos y solo y solo y solo en la fe 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video!